Bueno, vamos a conversar con Carla Oliva, que es licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora de G-China, el Grupo de Estudios sobre China y Argentina de la Universidad Nacional de Rosario. Se estuvo debatiendo por estos días mucho si Argentina ingresa o no al BRICS, el BRICS que es un mercado que lideran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en fin. Si le conviene o no a la Argentina entrar a ese mercado, por supuesto que lo corrieron al gobierno por derecha, diciendo que no hay que negociar con comunistas, poniendo como ejemplo de comunismo a Rusia y a China, ¿no es cierto? Que no deberíamos ser socios de los comunistas. Bueno, si los comunistas nos compran, la verdad que a mí sí me compran. No me importa mucho de dónde vienen, ¿no? O cuál es su idea. Pero vamos a ver qué opina ella de este panorama internacional de negocios. Carla Oliva, Néstor Sula, buen día. Hola, buenos días. Bueno, Carla, ¿qué le conviene a la Argentina entonces? ¿Negociar o no negociar? ¿Con Brasil? ¿Con Rusia? ¿Con India? ¿Con China? ¿Con Sudáfrica? ¿Integrarse a eso? ¿Convertir el BRICS en BRICSA o no? Bueno, es una discusión que se está comenzando a dar en nuestro país. Creo que hay algún sector político que se opone. Algunos, como mencionabas, porque hablan de comunismo. Otros se oponen a la incorporación de Argentina por el momento, en el momento preelectoral y por la inclusión de Rusia e Irán. Recordando, bueno, la posición con respecto a la política de Rusia en Ucrania y a Irán, en el caso de Irán, por los atentados en la AMIA en Argentina. La oposición tiene que ver con cuestiones políticas, esa es mi impresión, y con ponerse en un lugar en este contexto. El tema, si le conviene o no a Argentina, yo creo que va por otro lado, que tiene que ver básicamente con el interés o la motivación por la cual Argentina decide dar el paso de incorporarse a BRICS. Y, en mi opinión, esa motivación está dada básicamente por las opciones de financiamiento que podría otorgar el nuevo Banco de los BRICS. Entonces, en esa línea, buscando opciones de financiamiento alternativa, es que Argentina considera importante, el gobierno considera importante, la adhesión de nuestro país. Después hay que ver las condiciones, ¿no? ¿Cómo ingresaría? ¿Qué posibilidades tendría luego de financiamiento? Pero sería un primer paso para lograr ese objetivo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, estuve viendo, leyendo, que manda cohetes al espacio con Rusia, con China, que tienen acuerdos de explorar el espacio juntos, digamos. O sea, ellos sí, nosotros no. Por supuesto. Todos los países tienen acuerdos bilaterales y participan de instancias multilaterales, algunas más reducidas y otras más amplias. Y, por supuesto, que Estados Unidos tiene acuerdos con China, con Rusia y con otros países en áreas muy sensibles. Con lo cual, digo, acotar nuestro margen de decisión externa en función de algunas cuestiones que pueden ser dudosas, me parece que no tiene sentido. Y eso es como lo planteas. Existen acuerdos en todo el mundo y, además de áreas altamente delicadas y sensibles. Esto tiene que ver básicamente... Nosotros mercados y desatendamos el de ellos, porque ellos quieren tener siempre la balanza comercial a favor de ellos, ¿no? Bueno, recordemos que en ese sentido las potencias se comportan de esa forma. Digo, China tiene balanza comercial favorable con nosotros. Nuestra balanza es muy deficitaria con China. Claro. Pero, más allá de esa cuestión, yo creo que lo que está poniendo o viendo en riesgo Estados Unidos es que hay muchos países interesados en participar en instituciones en las que ellos no son parte. Y cuando uno está dentro de un formato institucional determinado, comienza a aceptar reglas diferentes y el mundo entonces comienza a ver si aparecen instancias organizativas diferentes a las propuestas por Estados Unidos. Entonces, me parece que la preocupación va mucho por ese lado también, porque significa que cada vez más países están volcándose o están aceptando las normas y las reglas de la otra potencia, que en este caso es China. Claro. Ahora, ¿cuáles son las ventajas económicas para Argentina si entrara a este BRICS? Digamos, ¿quiénes serían compradores o buenos compradores de productos argentinos? Por caso, India, que es un país súper poblado. Por caso, no sé, ¿cuál es la condición económica de Sudáfrica? La desconozco. ¿Quiénes serían buenos compradores o buenos socios comerciales? Bueno, a ver, primero recordemos que BRICS en realidad surge como un artículo escrito por el economista en jefe de Goldman Sachs en 2001. Es decir, que diciendo estos países, que inicialmente eran BRICS, Brasil, Rusia, India y China, BRICS es el acrónimo, según su opinión iban a ser las principales economías del mundo para el año 2050. ¿Por qué? Porque eran países grandes, con mucha población, ricos en recursos naturales. Esa, digo, muy resumida, ¿no? La visión de Jim O'Neill. Ahora, la idea de BRICS es generar una instancia en la cual se puedan potenciar las posibilidades de los miembros, mediante, por ejemplo, la asistencia financiera. Por supuesto que acá lo que tenemos que pensar es que nosotros ya tenemos relaciones comerciales y ya tenemos acuerdos bilaterales con los países miembros de BRICS. Digo, para tener en cuenta Brasil, ¿no? Que con Lula para nosotros ha sido muy importante favoreciendo nuestra incorporación. Es decir, nosotros ya tenemos esos vínculos. Yo creo que, por eso, como decía al principio, lo más importante para Argentina, o desde la perspectiva del gobierno argentino, lo mejor en el mediano plazo sería la posibilidad de obtener financiamiento del nuevo Banco de los BRICS. Entonces, ahí me parece que es donde está puesta la mirada. Ya se había planteado en un momento a mediados o en el primer semestre de este año la intención de obtener dinero de parte del nuevo Banco de los BRICS y lo que se decía es, bueno, no se puede, Argentina no puede llegar a eso porque no es parte. Ahora se da el paso formal de, bueno, aceptar la incorporación que se dará el 1 de enero de 2024 y entonces ahí, a partir de ahí, veremos cuáles son las reglas de juego porque eso todavía está en debate. No conocemos cómo va a ser la incorporación de Argentina y de los otros países que se van a incorporar, porque no va a ser BRICS, a pesar de que en nuestros medios se ha dicho eso, porque también ingresarían Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, hay un grupo de países que se va a incorporar que ya cambiarían además la naturaleza de BRICS, porque pensemos que países grandes con mucha población, pensemos en Emiratos Árabes Unidos, un país que tiene muy poca población, algunos de esos países tienen grandes problemas políticos, entonces, bueno, cambiaría la naturaleza del BRICS original, de la idea planteada en el año 2001. Pero bueno, insisto, para Argentina lo más importante serían las posibilidades de financiamiento, las áreas de los BRICS, las áreas más importantes de los BRICS tienen que ver con las energías limpias, con la infraestructura de transporte, con los recursos hídricos, el saneamiento, el desarrollo urbano sostenible, y con la cooperación e integración entre los miembros. No es la más importante, pero es uno de los ítems que plantea el nuevo banco de los BRICS. Entonces, bueno, es probable que veamos instancias de fortalecimiento de la cooperación bilateral. ¿En qué sentido? Bueno, está por verse, porque todavía no tenemos los documentos oficiales para trabajar sobre ellos y analizarlos. Perfecto, muy bien. Bueno, Carla Oriva, licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de G-China, grupo de estudios sobre China y Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias.